El crecimiento económico está relacionado con la inversión, la educación y en tener buenas instituciones. En este video se presenta evidencia de cómo en México hay diferencias en diversos indicadores que explican los diferentes niveles de desarrollo que hay en el país. La diferencia en productividad e ingresos entre países puede ser explicada por diferencias en la complejidad económica, entendida como la diversidad de capacidades, que existen en cada país. Aquellos países que son capaces de expandir sus capacidades productivas hacia productos que requieren mayores niveles de conocimiento pueden crecer más rápido. Lo anterior, en un contexto de un país grande como México, también aplica. El crecimiento depende de la complejidad que tenga cada estado. Hay una gran diversidad en las tasas de crecimiento de las 32 entidades federativas. Chiapas y otros estados del sureste registran tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto menores a los del centro y norte. Un indicador que sintetiza el bienestar de las personas es el Índice de Desarrollo Humano. La Ciudad de México tiene un Índice de Desarrollo Humano similar al de Hungría, con 0.83. Nuevo León a Uruguay o Bielorrusia, con 0.79. Sonora y Baja California a Panamá y Malasia, con 0.78. Por su parte, Oaxaca y Guerrero se parecen a Palestina y El Salvador, con 0.68, y Chiapas a Bolivia, con 0.67. Una segunda dimensión de bienestar de las personas es la de pobreza. Nueve estados de México tienen al menos el 50% de su población en pobreza. Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados donde la población en pobreza es mayor al 60%, siendo Chiapas el caso más dramático al tener el 77%. Otra variable que presenta evidencia sobre el desarrollo institucional a nivel de estado es el Índice de Cumplimiento de Contratos. Los datos muestran cómo los estados con mejores instituciones son parecidos a los de mayor crecimiento. De acuerdo con el Índice de Competitividad a nivel estatal, tenemos que los estados más competitivos son la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Querétaro y Sonora. Los que son menos competitivos, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los datos nos permiten concluir que hay grandes diferencias dentro de México. Hay una parte de México más rica, competitiva, con mejores instituciones, mejor calidad de vida y menos pobreza. Por otra parte, hay un México con bajo crecimiento, pobre y que además es menos competitivo. Después de analizar estos datos sobre México, tenemos que responder la siguiente pregunta. ¿Cómo impactan estas variables en el ahorro y crédito en México? En el siguiente video lo respondemos. Para mayor detalle de estos resultados, te invitamos a consultar el documento Profundización del ahorro y el crédito en México, un análisis a nivel estatal, el cual se encuentra disponible en nuestra página www.fundef.org.mx y te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba fundef, para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones.